¡Suscríbete! El sábado me mudo, mañana tengo que hacer pendientes en la mañana y en la tarde prácticamente toda la tarde estoy bien ocupado en la clínica y pues resulta que el experimento de Aarón de los 10 pesos no le salió pero pues no es algo que digas de que ¡ah! ¿por qué no? ¿por qué no? pero es algo de relevancia por eso son donaciones y a los que quiera de que ayer me contactaron varia gente para los indicadores ya se los pasé con el tutorial espero que les sirva y espero que hagan dinero con la estrategia y con los indicadores que yo se los paso y con eso estoy yo bien pagado y estoy feliz con que ustedes me digan ¿sabes qué? yo he ganado los indicadores si me sirven pero bueno el mercado está corrigiendo un poquito y vamos a ver qué es lo que está pasando porque está corrigiendo y Aarón dio las noticias Aarón ya este dio lo de pues Evergrande pues ahí tanto relajo que hay una noticia bomba que estoy viendo en todas las redes sociales es de WhatsApp que va este que ya va a aceptar pagos con este cripto de que se puedan pagar ahí lo están ahí ya ya para causar FOMO aunque el mercado no está reaccionando para ese FOMO porque como sabemos el mercado cripto también está manipulado les guste o no les guste esa es una realidad tiene todavía como es un mercado muy joven con poca liquidez aunque ha tenido ya mucha pues como como más ruido ya en las élites en los bancos en lo que sea ya le toman mucho más importancia pero todavía sigue un mercado con muy poca liquidez a comparación de el oro de los del este este del sobre el capital de la jubilación sobre la liquidez de muebles y raíces todo todo eso es todavía muy poco la liquidez que se mueve en Bitcoin o en todas las criptomonedas y qué quiere decir eso es que este si no hay tanta liquidez o sea una ballena o dos o tres ballenas puede mover fácilmente este mercado por eso es porque todavía es muy manipulable porque con unos cuantos miles de milloncitos eso lo puede colapsar un 50 y puede irse a otro 50% por eso pues hay que seguir el mercado muy bien vamos a ver qué es lo que está pasando qué es lo que está pasando en cripto que está corrigiendo hasta el momento un 5% de que en promedio todas están entre 7 9 10 6 más o menos de que es una corrección leve algo que pudiera corregir un poco más porque todavía en gráfico diario somos bajistas y todavía hay tendencia bajista pero mientras no pase este patrón como ya les había dicho y como ya se lo saben no va a dejar estos mechazos si lo hace va a traspasar este lateral que estábamos que ahorita lo vamos a ver en 4 horas ese lateral que está formándose ya desde antier creo pero ahorita lo vamos a ver eso de todos modos muy bien él mientras si me agarra ojo si me agarra fuerza bajista con volatilidad su siguiente parada son los 40 mil 39 mil 500 40 mil dólares 39 mil 999 por esa zona aquí está el este de que el soporte fuerte para bitcoin se agarra fuerza bajista si no agarra fuerza bajista que es lo que no está teniendo en este momento estamos en un lateral que formó un mini soporte que ya lo está respetando un poco que está entre los 47 mil 700 y los 47 mil 500 por ahí más ahí este promedio está este mini soporte que si nos vamos en gráfico de 4 horas es donde aquí lo vemos es en la misma cantaleta 46 mil 500 47 mil ahí más o menos está oscilando con este lateral o sea aquí apenas ojo aquí apenas en gráfico de 4 horas quiere agarrar volatilidad no lo está agarrando con volumen perdón y esto puede soportarlo fácilmente y el gráfico diario lo está soportando con mechacitos o sea que significa esto que las próximas horas o ya lo que resta del día de hoy y parte del día de mañana va a estar oscilando intentando llegar a este precio o intentando subir con debilidad hacia los 51 mil 50 mil dólares y es tomar ganancias a esa zona mientras más llega a esta zona son zonas de ponernos en long en ese gráfico de 4 horas muy bien no nos vamos a meter ya gráfico de una hora porque es la misma cantaleta muy bien vamos con la icon o sea en teoría o en conclusión con bitcoin porque saben que bitcoin mueve todo el mercado bitcoin está corrigiendo en un lateral que llevamos desde que bajó 1 2 3 4 5 1 2 6 5 días llevamos 5 días desde que dejó este mechazo desde que liquidaron a muchas personas que estaban en long desde aquí los liquidaron regresó el precio y entró en una consolidación o una consolidación de nuevo como quieran llamarle y está aún soportando esta consolidación que está teniendo entre los 47 mil 46 mil 500 por ahí está ese mini soporte por así decirlo porque si agarra fuerza esto todavía no sube si quiere agarrar fuerza la siguiente parada máximo ya les dije 40 mil dólares pero vamos a esperar vamos a ver cómo amanece el mercado y cómo evoluciona durante la noche que es la importante vamos a ver al iconcito bebé igual el mismo patrón que este bitcoin pero con pues un poco mucho menos liquidez claramente y qué significa eso que lo mueven mucho más fácil muy bien para el icon ya vamos a ver porque en gráficos de cuatro horas va a ser igual la misma cantaleta que bitcoin oscilando en un lateral vamos a verlos en gráfico diario para ver qué es lo que está pasando y está en los 147 dólares está el mini soporte y su resistencia aquí fuerte que tiene esté en los 180 180 no se ha movido y eso no se mueve de la noche a la mañana tiene que pasar semanas para que esto se mueva mucho más mucho más este pues ya más notable muy bien Ethereum también aunque Ethereum está soportando muy bien la EMA de 55 periodos en gráfico diario está en un lateral llevamos en un lateral llevamos en lateral llevamos 22 días para Ethereum y su resistencia lógicamente aquí nos marca que son los 40 y los 4845 dólares ahí está la resistencia para Ethereum y su resistencia para Ethereum y lleva casi un mes en lateral como casi todas las cripto pero más que nada se ha soportado XRP son las que están en un poquito en verde quiere repuntar pero está repuntando sin fuerza eso lo podemos ver en gráfico de cuatro horas ya se le está acabando la fuerza ya se le acabó y nunca subió con fuerza con volumen con decisión eso no subió para XRP está repuntar XRP está repuntando XRP está repuntando pero está repuntando sin fuerza muy bien ese es el panorama para los amantes de Ripple vamos a ver a ADA que está asando ADA ADA no está repuntando está cayendo como casi la mayoría y ya traspasó el mini soporte que era y la resistencia fuerte que es bueno de que el soporte fuerte también que es el 1.37 dólares aquí ya lo está ya lo quiere traspasar pero se está regresando entonces y esto está agarrando todavía más fuerza y esto es tendencia bajista un canal agarró bajista los que les gusta hacer canales y esas cosas así lo van a ver eso que eso es bajista para ADA vamos a ver que está haciendo BAT BAT está retrocediendo pero con algo fuerza soportando bien la EMA de 55 habla muy bien para la fuerza que todavía puede tener BAT en los próximos días Maná todavía va a ser igual Maná ni siquiera llegó a la EMA de 55 bajando sin fuerza están retrocediendo leve pero ojo esto puede agarrar más fuerza bajista si aún lo quiere pero si soporta estos niveles como ya lo vimos en Bitcoin todavía es el lateral esperemos que rompa hacia arriba que todo indica que sí pero a ver si no nos lleva una sorpresa Muy bien y si no se recupera de aquí a una semana más o menos este mercado en diciembre va a ser rojo más que nada y se puede extender el bullroom ya en diciembre ya no va a ser históricamente hablando que siempre es bullish ya no fue tan bullish enero veamos como abre y las claves es febrero y marzo que para mí yo lo calculaba ahí el Crypto Winter y quizás No sea el Crypto Winter quizás sea otra nueva corrida que va a durar menos otra otra corrida bullish para arriba y llegue el Crypto Winter un poco después todo depende de cómo evoluciona el mercado El Crypto saben que de la noche a la mañana puede dar sorpresas sea hacia abajo o sea sorpresas que todos nos gusta que es que todo suba hacia nuevos máximos históricos Muy bien la bolsa pues que les digo la bolsa ah no esta no es la bolsa este la bolsa está está llegando a zonas de venta veamos si la traspasa la bolsa y el Dow Jones está igual acercándose en sus zonas de venta El oro está repuntando un poco aunque Aarón dice que hay incertidumbre en el mercado con el oro si no ha hecho nada el oro durante todo este año no ha hecho nada ni se está vendiendo oro ni se está comprando oro Literalmente le hacen a la mamada con el oro porque no ha hecho nada está en un lateral claramente claramente con sus ya con sus resistencias ahí que repunta que no hace nada No se están refugiando en el oro y no están vendiendo masivamente oro esto no está haciendo prácticamente nada De un día para otro lo puedes ver verde de un día para otro lo puedes ver rojo un día para otro verde pero rojo y verde este tonto o sea sin ningún sentido porque está en un lateral todo este año Muy bien gracias por comentar chavos eso es todo del día de hoy todavía no no es una bajada fuerte es una que está corrigiendo a los soportes que este de que están establecidos en un lateral que ya formó hace cinco días Bitcoin muy bien dice Alejandro que llegará el momento en que no volveremos a ver BTC a estos precios ya está minado el 90% si eso es para años claramente ya no lo vas a ver a estos precios De aquí a 5 7 años yo creo vamos a ver qué es lo que pasa Johan gracias por este podrías pasar los indicadores o de que el tutorial por aquí o en Twitter no sé cómo pasarlos de que en Twitter Nada más ahí de que estoy un poco activo pero no sé cómo pasarlos si puedo pasarlos pues ahí lo pongo en Twitter aquí creo que no puedo comentarte con archivos Si no mándame Telegram y yo te los mando por ahí con gusto Andresolo gracias este Jacob saludos gracias dice no me gusta mucho de que estos nuevos indicadores Pero este pues a mí sí me están gustando si se están funcionando mejor que el bueno bueno se está mejorando la estrategia pero la estrategia en sí siempre se es este Este se está afinando más que nada Brada gracias ¿Cuál es indicador de compra y venta? No tengo cómo unirme al Telegram Quisiera unirme también Mándame Telegram Arroba Pumosorio Mándame Telegram Y te mando el link del grupo que no es público Es con link nada más para que se unan La manita matemática Gracias hola Pumita Mejoras donaciones en pesos mexicanos Pues Lycon si quieres mandar 20 pesos mexicanos Pues pones 20 pesos mexicanos y eso es con la lente a Lyconcito bebé Morto Legión gracias Se dice nomás muestra de que en Twitter que estás usando Bybet Para acapalamiento A ver pues lo voy a hacer a ver si A ver si llamo la atención aunque no tengo nada de seguidores en Twitter No creo que me peleen pero pues lo voy a intentar Jo Carlos gracias Gracias José Palomo Desde Saludes aquí estamos cerca Tú estás en San Luis Potosí y nosotros estamos en Aguascalientes Yael Super Gracias Francisco X Gracias Gabriel Fernando Israel William Roberto Gilardo Juan Dice para cuando es el live No sé cuando Cuando podemos hacerlo Ya a ver De que Aarón De que entre semana Aarón Bueno de que en fin de semana Aarón creo que no puede Y de que entre semana creo que ya está más ocupado Entonces no sé cuando puede él Que puede los horarios Que él No puede Porque los lives son en la tarde noche Para que lo hacemos de que en las mañanas Eric Cuesta Gracias Contrata Starlink Y nos cuenta que tal No voy a contratar eso Creo que es una porquería No sé Héctor Barajas Celestin Dice Que onda Puma wey De que estás muy joven Y ya pensando en jubilarte Pues nuestra generación ya no alcanzó jubilación Como nuestros abuelos Como nuestros papás Y pues desde ahorita pensar en la jubilación Porque si llegas a viejo Vas a valer madre Porque no nos tocó la jubilación Ni pensando De que eso no indica Que este No Pues de que no trabaje Pues voy a seguir Haciendo más cosas Pero sin preocuparnos Por el dinero cada mes Porque el interés compuesto Esa es una jubilación para mí Que puedas mantenerte del interés compuesto CL Dice I love you Puma De que ya aparece en los Puma Lovers Gracias Sí A fuerza Corazoncito Gracias por los Puma Lovers De que tengo Una Puma Lovers Gracias Se le agradece Los comentarios Si nos vemos El día de No sé Espero verlos el sábado O el domingo mañana Definitivamente Muy poco probable Que grabe Igual les doy Una sorpresa Y si grabo Pero Vamos a ver Que es lo que pasa Nos vemos Que se la pasen Muy bien Y Linda noche O linda tarde Hasta luego Bye